Tremendo malogrado Y el perfume que usé sea de la última noche de amor Me llevo internado en mi cuerpo Cada día tú eres el amor de mi vida Ese amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Y eres el amor de mi vida Y te lo dice mi corazón Solo tú podrás ser mi amor Y mi felicidad Tú eres el amor de mi vida Y te lo dice mi corazón Solo tú podrás ser mi amor Y mi felicidad Solo tú mi amor Solo tú podrás calmar este dolor Este dolor que llevo dentro de mi corazón Que el perfume quizás sea aquella última noche de amor Que llevo internado en mi cuerpo Que el día tú eres el amor de mi vida Ese amor ha seguido creciendo día a día Te lo dice mi corazón Te lo dice mi corazón Y mi felicidad Solo tú podrás ser mi amor Solo tú podrás ser mi amor Y mi felicidad Y mi felicidad Y te lo dice mi felicidad Y te lo dice mi amor Y te lo dice mi corazón 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 Llega la semana y ya está ¡Jump! ¡Hipi!